Shalom Alejem, este es Rafael. Dios me ama o Dios sienta alegría en las cosas que hacemos. Bueno, eso es una pregunta que nos hacemos mucho y esa pregunta no la hacemos porque a veces sentimos tanta carga negativa o sentimos tantos obstáculos que nos preguntamos es posible que Dios me ame porque tengo tantos obstáculos y tantos problemas. Es posible que Dios sienta placer en lo que yo haga relacionado con su servicio. Si él siente placer, ¿por qué tengo tanto impedimento para realizar las cosas? ¿Por qué tengo tanta prueba? Y debido a esas preguntas que nos hacemos, dudamos si Hashem nos ama o si siente placer en nuestro servicio. Shalom Alejem, gracias a todos los que nos están viendo. Por aquí nos está viendo Erika, Luis, Shalom Alejem. Por favor, den share el video, compártanlo. Ok, el título del video es Dios nos ama o Dios siente placer en nuestro servicio. Esas son preguntas que nos hacemos a diario y por qué nos hacemos estas preguntas. Y la madre inquinación juega con esa pregunta en nuestra cabeza hasta que nos vuelve un poquito loco. No entra una pizca de loquera que perdemos el control. Sí. ¿Y por qué nos hacemos esas preguntas? Porque tenemos tantas pruebas o cada vez que queremos hacer algo en el servicio a Dios hay más obstáculos. Y sientes que se levanta el mundo entero en contra tuya y por más que trata un cantazo más. Y vuelve y te levanta y otro cantazo más. Y ahí vienen las preguntas. Pero Dios me ama. ¿Acaso Dios no quiere que yo lo sirva? Si lo estoy sirviendo y lo que siento son más rechazos, más pruebas. Vamos a ver. Si Dios nos ama. Vamos a ver si esto lo podemos conectar. Shalom Alejem. A Georgina, a Varo, que no se conectó. A Loida, Shalom, a Liliana, Shalom Alejem. Gracias a todos. Por favor, compartan el video. Deben compartir. Ok. Vamos a ver. Vamos a contar una pequeña historia, una pequeña parábola. Vamos a ver. Dice. Hay un rey. Que tiene diferentes tipos de ministros. Este rey tiene muchos ministros. Muchos súbditos que lo sirven. De diferentes jerarquías. Están hasta al lado del trono de él. Diferentes trabajos tienen. Pero una vez, una vez, en todo el reino que tiene este rey, vio a un siervo de él, a uno de los que está bajo su reino. Lo miró, lo observó y le dijo. Lo escogió de todas las personas que tiene ese rey en ese reino. Él lo escogió. Y le dijo. Deseo que me sirvas. Y que esté entre los ministros que me rodean. Y quiero que seas uno de los que vea el semblante del rey. No cualquier persona podía ver el rey. El rey tiene muchos ministros. Pero de entre su reino, vio a uno, a un siervo. Y lo escogió a él para que lo sirviera. Y para que viera el semblante del rey. Lo permití. Iba a dejar que se acercara a él. Añadió el rey a esto. El rey le dijo al siervo que escogió. Si me sirves correctamente. El puesto que te daré. Será más alto. De los ministros que ya están conmigo. Tras que el rey ya tiene ministros. Escogió a un siervo nuevo para que fuera ministro. Lo dejó entrar a su presencia. Y le dijo que si lo sirvía correctamente. Lo iba a hacer más alto en jerarquía. Que sus otros ministros. Ahora, pregunto. Este siervo. No debe cumplir su trabajo. Con plena alegría. Y con todo su entusiasmo posible. La pregunta que estoy haciendo con ustedes. Este siervo que lo escogieron. Ya rey tenía ministro. Hay montones de personas en el reino que él podía escoger. Pero escogió a ese siervo. Este siervo. No debe servir a ese rey con. Sumamente alegría y placer y motivación. Porque este poderoso rey. Lo escogió a él. De una persona insignificante. Este rey lo escogió a él. Un rey que no le falta nada. Que tiene todo. Y quiso escogerlo. A él. Para que fuera su siervo. Debe este siervo trabajar con alegría. Con el corazón dispuesto. Debe trabajar. Debe trabajar con la mejor de sus fuerzas posibles. Le pregunto a cada una de estas personas que está viendo. José. Contesta. Sí. Es correcto. Ahora. El Sefer Hasidim. Escribe. Ya mismo voy a conectar eso con lo que es toda la historia de rey. Que el origen del amor. Habla del origen del amor. Y señala. Que para servir a Hashem. Hay que servirlo. Con alegría. Debes imaginarte por un momento. Que imagínate por un momento. Que está sirviendo. A un rey de carne y hueso. Si supieras que algo le agradaría a ese rey. No vas a descansar. No vas a descansar. No vas a descansar. Ni un momento. Hasta que encuentres. Un modo de cumplir. Los deseos. De rey. No vas a descansar. No. No vas a descansar. Con toda la alegría, con todo el deseo de cumplir sus deseos, porque él nos escogió a nosotros. Y imaginemos que es un rey de carne y hueso, pero ahora vamos a poner que ese rey es Hashem ahora. Ahora es el creador del universo. Ahora sí que lo tenemos que servir con más alegría, con un corazón fervoroso, con más dedicación. Y si ahora vamos al principio del video, cuando empecé Hashem me ama, Hashem siente placer en mi servicio. Pero lo vamos a conectar con la historia que estaba contando de reyes, de todas las personas que hay en este mundo. Y el rey de reyes es Hashem. Aquí hay billones de personas en este mundo y Hashem te escogió a ti para que lo sirvas. Hashem te está mostrando la verdad. Hashem te está sacando de donde tú estabas. Hashem te está ayudando a ser mejor persona. Si tienes pruebas, tienes tropezos, pero te está purificando. So, si él te escogió de entre todas las personas que hay en este mundo. Si Hashem te ama y si Hashem siente placer. En lo que estás haciendo en el servicio. Si ya tenemos esto claro, esto es motivo suficiente para que te levantes con fuerza, lo sirvas con alegría y te alegres de sobremanera infinita. Que supone que estés bailando todo el día de felicidad. Que el rey de reyes te escogió a ti para ser su siervo. Y sí, en este mundo hay pruebas, pero va a haber un mundo venidero que Hashem nos va a dar nuestra justa recompensa y nos va a poner más alto que los ministros que tiene ahora. Tienes que luchar siempre y seguir fuerte para cumplir los preceptos. Ahora seguimos. Ahora la pregunta que se pueden estar haciendo mucho es. ¿Cómo puedo conseguir esa alegría? ¿Cómo puedo sacar alegría si cada vez que trato de hacer algo para bien tengo mil tropiezos? Cada vez que trato de hacer algo se levanta contra mí todo el mundo. O no que se levanta contra mí todo el mundo. Puede ser que cuando... Voy a dar un ejemplo. Hoy hice el video de día porque mi ciudad está en un campamento y las últimas veces que yo hice el video de noche, las hijas mías como que cargaron energía durante el día. Se supone que estén más cansadas después de un día de brincar, de jugar. No, pues ellas, cuando yo voy a hacer el video, ellas la batería la tienen completa. Pues yo digo, pues voy a hacer el video temprano. Tienes que saber cómo moverte. Tienes que saber cómo moverte. Busca opciones para moverte y que las cosas salgan un poquito mejor. Siempre va a haber tropiezos. Siempre va a haber obstáculos. Pues tú te mueves y trata de hacerlo mejor. Bueno, a veces los vas a tener, los obstáculos a veces no. A veces vas a poder hacer las cosas más simples y a veces no. Pero tú te vas a mover hasta que realices las cosas. Tú pon tu empeño. Lo demás viene. ¿Y cómo obtenemos la alegría? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo obtenemos alegría en el corazón? Porque una cosa es tener alegría, que hay muchos casos así, que la gente tiene un rostro alegre, pero por dentro tan triste. Y esto se hace contemplando las bondades del Creador del Universo. Vamos a contemplar las bondades que ya Hashem ha hecho por nosotros. Porque sí, tenemos situaciones que no nos agradan, pero también hemos tenido muchas bondades de Hashem. Primera bondad es que si estás viendo este video, estás vivo, ya sos una bondad. Eso es la primera bondad. Otra bondad que podemos buscar es, como estaba contando la historia del Rey, si estás buscando de Hashem, es que te escogió a ti para que fueras su siervo. Y a eso es otra bondad más de Hashem. Piensa cómo nos entregó la Torah a Hashem. Entonces tú dices, no, no me la entregó a mí, porque yo no estaba en el Sinaí. O yo no soy judío. Si tú te preguntas esas preguntas, no te... No quiere decir que no te entregó la Torah, ¿por qué? Porque la Torah es lo que te acerca a Hashem. Lo que te pone cerca a Él. Entonces si estás buscando, aprendiendo de Hashem, y estás aprendiendo Torah, si te estás entregando la Torah a ti ahora para que te acerque a Él y sepa la verdad, sepa el camino correcto, cada cual tiene su misión. Yo tengo mi misión como judío, y el que es judío tiene su misión. El que no es judío tiene su misión de acercarse a Hashem, de conocer a Hashem. So, si te estás acercando a Él, es porque Él te escogió desde todas las personas para que lo sirviera, para que conociera la verdad. Otra cosa que debes pensar. Que eres el creador de todas las cosas. Todo, todo lo que tú ves es Hashem. Hay un libro que estoy leyendo que se llama El Rechid Hocma. Este libro enfoca mucho en para darte ánimo y darte alegría, que es lo que estamos tratando de enseñar ahora, de darte alegría para servir a Hashem. Es que cuando tengas problemas, no espera que tenga el problema, pero si ya estás en el problema, sal afuera, ponte a mirar la naturaleza, ponte a mirar el cielo, ponte a mirar la grandeza que hay alrededor tuyo y vas a ver que hay un creador del universo y eso te va a mantener a flote, no te va a dejar desesperarte. Y si lo practicas a menudo, cuando venga la prueba, pues vas a estar firme y no vas a caer tan rápido como antes hacía. Mira el bienestar que te ha hecho Hashem. Mira las cosas que ha hecho Hashem contigo. Y a pesar de su grandeza infinita, que a pesar de que Hashem es tan y tan grande y tan infinito y tan poderoso, Él nos protege, me protege a mí, que soy un mosquito diminuto, yo no soy nada en la creación de Hashem y Él me protege a mí y está pendiente de mí. Eso es otra forma para que tú digas, oh, wow, Hashem me escogió, yo soy su siervo, tengo que seguir, Él quiere que yo lo sirva, me abrió los ojos, me despertó. Esas son cosas que tú debes usar para tu beneficio, para mantenerte fuerte y no dejar que te desesperes. Y mira los beneficios que concede a diario en el mundo, porque beneficios como que el mar, las olas del mar. Si las olas del mar no paran, o menos tú ves que las olas del mar vienen, esto es algo que uno no ve tan seguido que ya se acostumbra, el mar entra a la arena, para y echa hacia atrás. Eso es algo que pasa todo el tiempo, hacia el frente y echa hacia atrás. Hashem en su misericordia hace que esto pase. Si esto no pasa, ¿qué pasa? El mar entra y se lleva todo lo que hay de frente. Eso es una de las bondades, de las miles de bondades que hacen Hashem en la creación diariamente. El sol alumbra todos los días. Si no hay sol, ¿qué pasa? Desastre. la luna de noche, todas las estrellas, todos son bondades de Hashem. Mira la creación de Hashem. Ahora, vamos a tocar un poquito otro tema diferente, pero lo vamos a unir con este. Y es, debo darte cuenta de que no hay separación en absoluto entre tú y el Altísimo. Estás tú. Hashem está contigo. Y que Él está contigo en los más íntimos detalles en los más íntimos detalles de tu vida. Él está contigo. El versículo dice en Salmo 103.5 ¿Quién es como el Altísimo nuestro Creador Todopoderoso que está entronizado en lo alto y sin embargo mira desde el cielo a la tierra? ¿Quién es como Hashem? Tan y tan grande el Creador de todos, Rey de Reyes. Y Él mira hacia nosotros y nos escoge, está pendiente a nosotros para que lo sirvamos, para que nos acerquemos a Él. Nos escogió para servirle, nos escogió para hacer lo correcto, quiere que hagamos lo correcto, porque si no, ¿qué pasa? Por aquí vemos personas en este mundo y durante la historia que ha llevado una vida de hacer totalmente mal. Pero Hashem te ha escogido a ti para que te acerques a Él, para que lo busques a Él. Esto es ya más que suficiente todas las razones, me estoy dando muchas razones, son más razones y tú debes, si te pones a pensar y analizar, vas a encontrar muchas más razones para estar alegre, para darte ánimo en el corazón, para seguir con más fuerza en el servicio al Creador Todo-Poderoso. Incluso, si te sientes distante de Hashem, Salom a Yesi, Salom Yesi, si te sientes distante de Hashem, por tus transgresiones, ha hecho cosas que sabes que hiciste mal, te sientes distante. Como dice el versículo, vuestras iniquidades os han separado de vuestro Creador Todo-Poderoso. Muchas veces pensamos que debido a nuestras iniquidades o a las cosas malas que hemos hecho, ya es tarde para acercarnos a Hashem. Ya no nos podemos acercar a Hashem. No obstante, bien fácil, cuando te arrepientas te reúnes con el Creador de nuevo. Si tú piensas que te están separando de tus transgresiones de Hashem, te arrepientes y te unes de nuevo a Hashem. Y si estudia, R.G. Hockman nos recomienda estudiar las bondades que Hashem hizo por nuestros antepasados, nuestro pueblo que ha hecho ya, ahora, ¿cómo aplicamos esto ahora? Si Hashem nos dice, mira las bondades que ha hecho por nuestros antepasados, pero para el judío ya sabemos qué hacer, mira lo que Hashem hizo por nuestros antepasados y eso es suficiente para decir, si Hashem ya hizo, va a ser tu nuevo. Pero si es que me está viendo por aquí y te está diciendo, pero yo no soy judío, ¿qué bondades hizo Hashem por mis antepasados? Pues no, pues ahora, mira las bondades que Hashem ha hecho por ti hasta este momento, mira las bondades que ha hecho Hashem, mira la misericordia que ha tenido Hashem y piensa que el Altísimo está siempre con nosotros y responde cuando sufrimos. Piensas así y te mantienes de una manera positiva viendo las bondades que ya ha hecho Hashem en el pasado, de dónde te sacó, que te escogió entre medio de billones de personas que hay en este mundo para que lo sirviera, para que fuera ministro de él, para que le demostraba su amor, esto es ya suficiente para que estés bailando, estés contento, se renueve en tu energía y quieras servir a Hashem con un corazón más dispuesto, tengas fuerza y cuando esa mala inquinación te ponga en la cabeza, no, Hashem no me ama porque cada vez que yo trato de servirlo hay más obstáculos, cada vez que voy a hacer algo se me levantan miles de cosas en contra, háblale a la mala inquinación, dile, Hashem si me ha ayudado, Hashem me va a ayudar, esto es una prueba y si él me la dio a mí es porque yo puedo pasarla, que Hashem nos ayuda a cada uno de nosotros a ser fuerte, a no perder la esperanza y entender que si él te escogió a ti es porque te quiere y cómo sabes si él te escogió a ti, porque si lo estás buscando a él y quieres conocer de él y tienes el deseo de servirlo, eso es suficiente para entender que él te escogió a ti voy a repetir de nuevo por si para refrescar la mente para que lo tengamos claro si sientes el deseo de acercarte a Hashem sea judío o no judío si sientes el deseo de acercarte a Hashem si tienes el deseo de hacer el bien porque lo quieres agradar a él quieres mejorar como persona quieres dejar de hacer el mal quieres comenzar a hacer el bien eso es la prueba contundente de que Hashem si te escogió a ti como mencioné al principio en la historia del siervo él quiere que tú seas su siervo Asako Baruch buen día por favor a cada uno que vieron el video por favor compartan el video en Facebook Whatsapp Polimer mensaje donde puedan compartan el video para que es necesario compartir el video si hay alguien que está viendo el video que se sabe esto Baruch Hashem que lo sabe pero quizá hay alguien que se siente desesperado que dice Hashem no me ama Hashem no le interesa mi servicio Hashem no me escogió a mí no tengo no hay arrepentimiento para lo que yo hice este video les puede cambiar la vida a los que se conectaron tarde como a Gerardo si está viendo la hora no sé si lo vio completo por favor vean el video nuevo compartan el video Asako Baruch que Hashem nos bendiga que Hashem conteste nuestras peticiones que Hashem nos dé paz alegría paz espiritual paz material salud todo lo bueno paz enlazado felicidad alegría quite todos los decretos malos de encima de nosotros que traiga paz al mundo que la gente sepa la verdad y que haya paz en este mundo y mande a su justo y verdadero Mesías que no ha llegado que con la ayuda de su misericordia lo envíe pronto amén amén y y y y y y y